Una ley de Texas que permite a los oficiales de policía locales y estatales arrestar a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país ha sido mantenida en espera por la Corte Suprema de Estados Unidos, pendiente de más órdenes del tribunal. Esto significa que la ley SB4 no entró en vigor hoy y no está en efecto. El último desarrollo ocurrió unos minutos después de que una pausa anterior en la implementación de la ley terminó el lunes por la tarde. La ley fue aprobada a finales del año pasado como parte de un paquete prioritario de leyes de inmigración y seguridad fronteriza promovido por el gobernador Greg Abbott y otros líderes de extrema derecha. La legislación permite a los jueces locales ordenar a un migrante que regrese a México independientemente de su nacionalidad original. La Corte de Apelaciones Federal del Quinto Circuito está programada para escuchar argumentos sobre los méritos del SB4 el 3 de abril.